Bienvenidos, hoy hablaremos de una planta extraordinaria, la Castela Texana o también conocida como Corona de Cristo. Una planta con una amplia gama de beneficios para nuestra salud, vamos a descubrirla. La Castela Texana es una planta originaria de América, específicamente de Texas, de donde proviene su nombre. Es conocida por su resistencia y la belleza de sus flores amarillas, pero sobre todo por sus increíbles beneficios medicinales. Uno de los principales beneficios de la Castela Texana es su poder antiinflamatorio. Es capaz de aliviar dolencias como la artritis y el reumatismo, ayudando a disminuir la inflamación y el dolor. Además, la Castela Texana es un poderoso antibacteriano. Esta planta puede ayudar a combatir diversas infecciones bacterianas, desde las cutáneas hasta las digestivas, reforzando así nuestro sistema inmunológico. ¿Sufres de problemas digestivos? La Castela Texana puede ser tu aliada. Esta planta ayuda a regular el sistema digestivo, aliviando problemas como la indigestión, el estreñimiento y los cólicos. Pero eso no es todo. La Castela Texana también es un excelente remedio para problemas respiratorios. Ayuda a aliviar síntomas de enfermedades como el asma, la bronquitis y la tos. Además, esta planta es un potente antioxidante. Ayuda a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro y de diversas enfermedades, mejorando así nuestra salud general. Ahora, ¿cómo debemos consumir la Castela Texana? La forma más común es a través de infusiones. Solo necesitas unas hojas de la planta, agua caliente y listo. Recuerda, antes de consumirla, es importante consultar a un especialista. La Castela Texana también puede ser aplicada de forma tópica. Para ello, puedes hacer una pasta con las hojas y aplicarla directamente en la piel para tratar infecciones o inflamaciones. Pero debes tener cuidado. La Castela Texana es una planta poderosa y su consumo debe ser moderado. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni en niños pequeños. En resumen, la Castela Texana es una planta con increíbles beneficios para nuestra salud. Sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, digestivas, respiratorias y antioxidantes la hacen una aliada para mantenernos saludables. Así que ya sabes, si te encuentras con una Castela Texana, no la pases por alto. Esta hermosa planta no solo adornará tu jardín, sino que también te proporcionará numerosos beneficios para tu salud. Eso es todo por hoy. Esperamos que esta información te sea de utilidad y que la Castela Texana se convierta en un nuevo aliado para tu bienestar. La Corona de Cristo es una planta popular en muchos jardines debido a sus hermosas flores y su resistencia a diversas condiciones. Pero, ¿cómo hacerla florecer de manera espectacular? Hoy vamos a descubrirlo. Para garantizar una floración espectacular de la Corona de Cristo, es fundamental proporcionarle suficiente luz solar, agua y nutrientes. No olvides podar regularmente la Corona de Cristo, eliminando ramas viejas o enfermas, para promover un crecimiento saludable y una floración abundante. Asegúrate de regarla adecuadamente, sin encharcarla, y de suministrarle un buen fertilizante para plantas con flores cada mes durante la temporada de crecimiento. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.